El juego de Kansas contra Tennessee. Este sí creo que va a ser un jalón de greñas y si me permiten aquí voy a empezar yo dando mi pronóstico y creo que Tennessee y Derrick Henry van a aplastar a la defensa de Kansas. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me suena descabellado. O sea, yo también creo que Tennessee, a lo que vimos en esta semana pasada, puede llegar a ganarle a Mahomes, a compañía. Soy fan de Mahomes, soy fan de Kelsey, me encanta el equipo. Además, Kansas es un equipo que merecía todo lo que le estaba pasando desde antes de Mahomes. Derrick Henry ha hecho un trabajo increíble con ese equipo, pero este partido... Amigos en casa, disculpen aquí a mis compañeros, no saben a qué están hablando. A ver, a ver, yo también no he dicho quién creo que va a ganar. Yo solo dije que lo que dijo Fer no me suena tan descabellado. O sea, pudiera llegar a pasar. Yo pensé que hoy era el 28, pensé que era el 28 de diciembre. Yo sigo creyendo que Mahomes es capaz de ser consciente de la situación en la que está, de no confiarse, de regresar. Creo que le ha faltado un poquito este juego terrestre en los momentos de terceras y cortos que le hemos visto en temporadas anteriores. Pero creo que este es un partido en donde justamente puede recobrar cierta confianza. Si bien a lo mejor no va a ganar con un marcador estratosféricamente diferente o abultado, pero creo que a pesar de todas las complicaciones, Mahomes se va a llevar el partido. Que para mí va a ser muy cerrado y no es descabellado que en una de esas de la sorpresa Tennessee, sí lo considero, pero aún así creo que Kansas se va a llevar el partido. Perfecto. Bien, pues para mí este juego es muy sencillo para Kansas. Creo que están menospreciando mucho a estos Kansas que sí tienen un récord 3 a 3, pero no dejan de ser fuertes contendientes para el Super Bowl. Yo realmente creo que, sí, creo que ha sido, claro, Mahomes es Mahomes, es el mejor coreback actualmente en la NFL en cuestión de habilidades. Le falta mucha defensiva, cuestión de apretar algunas tuercas. Como dice Vane, necesita utilizar más sus piernas, pero vemos jugadas impresionantes como la de la semana pasada, que no contó, pero un pase lateral corriendo hacia la derecha es un pase prohibido. Nuestros coaches dirán, eso jamás, jamás lo debes de hacer. Él lo hace como si fuera un paso hacia el frente, un pitch hacia un lado. Entonces, realmente Kansas se va a llevar este juego de manera fácil. Tennessee creo yo que tan ágil no ha sido el mismo de años pasados. No se ha encontrado ni con AJ Brown, ni con Julio Jones. Henry es el único que se ha puesto al equipo en el hombro, pero no le va a ser suficiente. Pues con él basta, cabrón. No va a ser suficiente.